Buen día, es un placer recibirlos en este canal sindical llamado Raíces al Aire. En esta primera sección, en esta primera entrevista que se va a llamar Dialogando con el Secretario General. Mi nombre es José Pedro Abraham Pech Magaña, soy el Secretario General de la Sección Sexta Yucatán y esta vez estamos de manteles largos, estamos aquí, invitamos al director de la Escuela Vizcaya, de la Universidad Vizcaya, al doctor José de Jesús Palafox Quintero. Director, un gusto tenerlo en esta grabación. Buen día, quiero agradecer la invitación el día de hoy a este programa Dialogando con el Director General, en el cual quiero desearles todo lo mejor. Creo que va a ser un programa donde se pueden proyectar cosas muy buenas y desearles de todo corazón todo lo mejor para este inicio de este programa. Gracias, gracias, director. Como se los mencioné antes, es un placer recibirlos en este. Este es un canal sindical, es un canal hecho para la base trabajadora, para la sección Sexta Yucatán y obviamente para todos mis amigos sindicalizados. En esta ocasión, ya a unos días de la Expo, oferta educativa. El año pasado tuvimos, la verdad, un incremento de gente de manera significativa. Este año queremos duplicarlo. Sabemos perfectamente que los compañeros de la sección Sexta pugnan por el desarrollo educativo, por tener una mejor carrera, por superarse. Los compañeros de la sección Sexta Yucatán siempre están al pro de mejorarse y sobre todo no hay mejor manera. Acuérdense que el conocimiento, el conocimiento da el poder. Por eso hemos invitado al director de la Escuela de la Universidad de Vizcaya para que nos hable un poco de la Universidad de Vizcaya. Adelante, 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 doctor. Gracias. Pues bueno, queremos, ese día también quiero felicitar a todo el equipo que hace posible esta Expo, oferta educativa, en la cual yo creo que una de las preguntas más importantes que nos hacemos es saber qué queremos estudiar, encontrar esa vocación. Y otra, no menos importante, es saber dónde vamos a estudiar para alcanzar nuestro objetivo de tener un título universitario. Y bueno, Universidad Vizcaya de las Américas es una universidad que cuenta con 18 años de experiencia, 20 campus universitarios a lo largo de la República Mexicana, en la cual queremos ser una opción más para las familias de Mérida, para las familias yucatecas, una opción de calidad. Aquí en Mérida ya tenemos dos años, abrimos nuestras puertas el 5 de septiembre del 2016, donde estamos ofertando nueve licenciaturas, cuatro del área de la salud, enfermería, fisioterapia, nutrición, psicología, y las demás son arquitectura, gastronomía, derecho, criminología y administración de empresas. Todas son en un plan cuatrimestral, en tres años terminas tu licenciatura, a diferencia de las áreas de la salud, que al final tienes que hacer tu servicio social. Pero también tenemos una oferta importante, tenemos la opción escolarizada y la opción mixta o sabatina. La sabatina sabemos que es muy importante para todas aquellas personas que de alguna manera no pudieron hacer, no terminar su licenciatura. Pues bueno, es una opción porque tú vas los sábados solamente una vez a la semana y puedes terminar y tener un grado universitario. Así que agradecemos esta plataforma para que todos los miembros del sindicato vengan a conocer las diferentes opciones que hay aquí en nuestra ciudad. Y bueno, que conozcan la Universidad Vizcaya. Así que agradecemos de nuevo la invitación, que venimos con mucho entusiasmo para dar toda esa información y aclarar todas tus dudas. Perfectísimo. Gracias, gracias, director Palafox. Y obviamente la Universidad Vizcaya es una de las mejores que se encuentran en el Estado. Obviamente, igual todas las instituciones educativas que se encuentran en esta expo para la sección sexta, solo las mejores universidades y los mejores colegios pueden estar en la sección sexta de Yucatán interactuando con la base trabajadora. Y pues, desgraciadamente, para nuestro director de la Universidad Vizcaya, aquí realmente, aquí lo que importa es la base trabajadora. Y sé que, de buena fuente, que nos tiene una sorpresa. Cuéntanos un poco de eso, director. Bueno, como agradecimiento a todos los miembros del sindicato y sus familias, una de nuestras carreras que nos sentimos muy orgullosos es la carrera de gastronomía. Quiero presumir, secretario, que este año 104 estudiantes de todos los campos de Vizcaya salieron a hacer sus prácticas al extranjero. Creemos importante que en su formación tienen que desarrollar todas estas habilidades y qué mejor que fuera de nuestros países. Tenemos un muy buen nivel educativo. Y parte de eso, por eso, el día jueves, el primer día de la expoferta educativa, van a estar aquí presentes nuestro coordinador de la carrera de gastronomía junto con los estudiantes para ofrecer bocadillos y que no nada más estemos presumiendo que salimos fuera, sino que para también ustedes degusten y aprendan de ellos de todo lo que pueden hacer los chicos con mucho cariño y mucha pasión para todos los miembros del sindicato. Pues muchas gracias, director. De verdad, estoy muy contento con que los compañeros de la sección Sexta Yucatán tengan ese sentido de pertenencia, de pertenecer a nuestro sindicato. Siempre van a hacer las cosas bien. Y obviamente invito al director de la Universidad Vizcaya, pues, director, a que nos diga unas palabras de despedida. Perfecto. Pues quiero hacer una mención y agradecer aquí a usted, secretario. Tenemos un vínculo importante aquí con ustedes, en la cual yo creo que es beneficiarnos diferentes, tanto nosotros como una institución educativa. y ustedes los felicito por la defensa que tienen por todos los agremiados al sindicato, en las cuales yo creo que juntos vamos a hacer muchas cosas en equipo y siempre con el afán de alcanzar la excelencia. La verdad que muchas gracias y los felicito de nuevo por esta emisión de un programa tan importante y que sé que van a tener muchas entrevistas muy interesantes para todos ustedes. Pues te agradezco mucho tus palabras, director. De verdad es el director y amigo de la Universidad Vizcaya. Despido el programa, me despido de mi amigo, el director Palafox. Pero no me quiero ir sin antes decirle, por favor, compañeros, que nos sintonicen en este canal sindical por medio de Facebook, Twitter y ahora tenemos ya nuestro canal de YouTube. Ya lo saben, no dejen de sintonizarnos por las raíces sindicales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!